Monito Gasolina Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Taco, Eva Méndez, gringo Costa Chorritzo, Santa María Tex-Mex, Shakira Nacho Salsa, sombrero gato negro, Mojito Old El Paso, Madrid Chihuahua, Adelé, por favor bailando Guacabole, Malapeño, Salvaje, Ricky Martín, Bacalao, muy bueno Mariachi, Gasolina, Calamari, muchas gracias Macarena, mi amigo, leve la vida loca Antorillo, Panteras, dale Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno La ketchup desperado, Mallorca si cortado, corazón la pamba, arriba Carlos Santana, Selena Gomez, ¿por qué? Machete enchilada, un, dos, tres, cuatro, Tony Montana Cuacabole, Palapeño, Salva Hayek, Ricky Martí, Bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias Macarena, mi amigo, le ven la vida loca, Antorillo, Panteras, dale Uno, dos, tres, cuatro, Tony Montana Salta, tequila, corazón, cerveza, muy bueno, salsa, tequila, corazón Cerveza, muy bueno, salsa, tequila, corazón Cerveza, muy bueno, salsa, tequila, corazón, muy bueno Hola, Sumero, ¿cuánta costa, señorita? Enchilada, Ronaldo, fútbol de Ricky Martí, no hablo español R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R